Muchas gracias, buenas noches. Señor Director General de la Organización Nacional del Trabajo, señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y Presidente de la Reunión Regional Americana, señores Vicepresidentes, señoras Directoras Regional de América Latina y del Caribe, delegadas y delegados participantes de la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo, señoras y señores, es para mí un honor darles la más cordial bienvenida y agradecer su presencia en la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo. Realizamos esta reunión en el Perú como una expresión de firme compromiso con los objetivos que animan a esta organización, promover el trabajo decente, la justicia social y los derechos humanos y laborales de las personas. Tarea de esta reunión que reviste la más alta importancia en la coyuntura regional actual. Nuevas relaciones económicas, mayor interdependencia de los procesos globales y nuevos paradigmas de producción y demanda configuran un contexto mundial complejo que en el campo social y laboral plantea retos y desafíos. Por eso que hoy más que nunca tenemos la necesidad de desarrollar junto a los trabajadores y a los empleadores la alternativa para modificar la relación entre el Estado y la sociedad civil, construyendo un mundo más humano, más justo, más solidario y equilibrado. En efecto, informalidad, discriminación, bajos salarios, baja productividad laboral, inestabilidad e incertidumbre y riesgos laborales, trabajo infantil y explotación, carencia de seguro social, entre otros males, son los que debemos combatir. Son el producto de la desigualdad y la exclusión. La desigualdad y la exclusión se encuentran en el centro de nuestros problemas. En tal sentido, si queremos mantener vigentes nuestros esfuerzos para alentar la creación de trabajo decente y establecer condiciones laborales conforme a los principios consagrados desde la creación de la OIT, es preciso y urgente atacar la problemática de la desigualdad con políticas públicas inclusivas. Esto implica mejorar o crear nuevos mecanismos para estos fines, que generen nuevos equilibrios en nuestros mercados laborales de forma más justa, equitativa, para los trabajadores y para las empresas. En este contexto, el rol fundamental del Estado es buscar dichos equilibrios o consensos entre los trabajadores y las empresas, que permitan cerrar brechas de acceso a un empleo decente, fomente la creación de empleos, mejorando la productividad laboral y capacitación de los trabajadores. Resulta por ello alentador que nuestros países, a pesar de la diversidad de sus respectivos procesos, hayamos asumido como propios los principios de la OIT y estemos una vez más reunidos para dialogar, evaluar nuestros avances, compartir nuestras preocupaciones e intercambiar nuestras experiencias, definiendo las líneas de trabajo comunes. Agradezco no sólo la presencia del señor Guy Raider, la que apreciamos con afecto y con reconocimiento a su fecunda labor como director general, sino también el esfuerzo personal realizado para poder presentarnos este informe el cual comparte de manera sustancial nuestro diagnóstico y nuestras prioridades. Señores y señoras, en el Perú nos hemos propuesto sentar las bases para eliminar la exclusión y para construir un Perú para todos. Esta es una aspiración legítima de todo el pueblo peruano y que requiere de la promoción de políticas económicas que vayan de la mano con el logro de nuestros objetivos sociales. Creemos que el crecimiento inclusivo requiere de la generación de empleo digno, de la protección social y de mejores ingresos para todos los peruanos y las peruanas. El trabajo es un derecho fundamental. El trabajo dignifica a las personas y el Estado tiene la responsabilidad ética de generar oportunidades que permitan a cada ciudadano y ciudadana ejercer este derecho fundamental en condiciones formales y dignas. El Perú actualmente pasa por un momento decisivo que no debemos desaprovechar. En los últimos 10 años, el Producto Bruto Interno se ha duplicado y los indicadores sociales han mejorado sustancialmente. Hemos reducido la pobreza a la mitad. Nuestra clase media crece y se fortalece, abarcando actualmente el 57% de la población. Nuestra economía es competitiva y goza de una solidez macroeconómica suficiente para afrontar un contexto mundial cambiante. Merece destacarse la extraordinaria expansión de las inversiones. La inversión privada ha pasado del 19.3% del PBI en el año 2010 al 22.4% en el primer trimestre de este año. La convergencia entre la política social y la política económica de mi gobierno han demostrado que se puede favorecer la creación del empleo, se puede permitir mayores ingresos para la población y no son contradictorios. Es por ello alentador que a la par del crecimiento que ha experimentado el Perú en las últimas décadas, se registró en el país una sostenida generación de empleo formal que alcanzó un promedio de 4.8% al año, traduciéndose en la mejora de ingresos e incremento del consumo de los hogares. De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en lo que va del actual gobierno, se han creado 793.000 puestos de trabajo, de los cuales 250.000 están en Lima y 534.000 en el resto del país. Tenemos una aspiración fundamental. A través de la educación, queremos calificar la mano de obra, elevar las condiciones de empleabilidad y abrir oportunidades mayores para el acceso al trabajo formal. No queremos crecimiento en base a mano de obra barata. Queremos crecimiento con trabajo y condiciones dignas. Y aquí cabe mencionar el enorme aporte al desarrollo nacional que significa el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Ellas están demostrando su capacidad de emprendimiento e innovación cuando cuentan con las oportunidades y el apoyo que les permite desplegar sus capacidades productivas. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene el encargo de continuar la construcción de bases sólidas para procurar trabajo decente y así contribuir al crecimiento y desarrollo del país. Necesitamos las bases y reglas de juego claras para que cada día más peruanos y peruanas logren insertarse en el mercado de trabajo, en especial las jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y poblaciones rurales que enfrentan mayores dificultades para la inserción laboral. En este marco, mi gobierno trabaja en tres áreas. Primero, trabajamos en la formación profesional y capacitación laboral. Nuestro objetivo es que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de construir un proyecto de vida que les permita desarrollar sus capacidades en un mercado laboral cada vez más exigente, donde se respeten sus derechos y donde su trabajo sea justamente remunerado. Mi gobierno se encuentra avanzando en la formación y capacitación de los jóvenes para que logren la inserción laboral. Lo hacemos a través de un sistema de formación basado en competencias profesionales y en el fomento de las habilidades y a la vez las competencias cognitivas y socioemocionales para la mejora de su empleabilidad. Creemos que el principal instrumento de transformación y de inclusión social es la educación y hemos priorizado la inversión en educación de calidad y en el desarrollo del capital humano de nuestros jóvenes. Un programa como Beca 18 es emblemático de este esfuerzo. Y me llena de satisfacción decirles que a la fecha más de 30.000 destacados jóvenes de las zonas más pobres del país serán profesionales para el bien de la Nación y la alegría de sus familias. A partir del próximo año la Beca 18 Licenciado que ya viene funcionando brindará estudios a los jóvenes que quieran hacer el servicio militar antes de ingresar a este. De esta manera nuestras Fuerzas Armadas contarán con personal capacitado en diversas especializaciones. En segundo lugar trabajamos en la promoción del empleo. Afortunadamente en este esfuerzo hemos encontrado una respuesta positiva en el sector privado que empieza a desarrollar programas de promoción del empleo en alianza estratégica con el sector público. La acción pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se orienta en cada una de sus intervenciones a la promoción del empleo formal. Por eso quisiera hacer particular referencia a que el Perú ha aprobado en el presente año la estrategia sectorial para la formación laboral destinada a mejorar la productividad a promover la contratación formal especialmente de población vulnerable y en las pequeñas y medianas empresas y a fortalecer la capacidad del Ministerio de Trabajo para hacer cumplir estas regulaciones. En tercer lugar trabajamos en el mejoramiento de los servicios públicos de empleo. todos nuestros programas y servicios de promoción del empleo dirigidos a jóvenes los venimos ofreciendo hoy día en un solo lugar a ventanilla única de trabajo y promoción del empleo. Esta es una estrategia que estamos implementando a nivel nacional y con la cual ponemos a disposición de todos los peruanos y peruanas y en especial de los jóvenes servicios gratuitos que van desde la información del mercado de trabajo la orientación vocacional y la capacitación para el emprendimiento hasta la asesoría para la búsqueda de empleo y la orientación al migrante. Todo esto en un solo lugar. Finalmente quisiera referirme a dos temas en los que venimos trabajando arduamente la erradicación del trabajo infantil y las mejoras de las condiciones del empleo doméstico. Un compromiso fundamental de mi gobierno es avanzar en la erradicación del trabajo infantil. El trabajo infantil hoy afecta a cerca de un millón y medio de niños y adolescentes principalmente en las áreas rurales del Perú. Hoy puedo decirles también que contamos con la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Esta estrategia está diseñada para la erradicación completa de este problema al año 2021 año del Bicentenario de la Independencia Nacional. Desde una perspectiva integral y con un enfoque de derechos esta estrategia concentra sus intervenciones en los hogares y asume como principio la responsabilidad compartida entre el Estado y los demás actores de la sociedad involucrados. asimismo en junio del presente año se ha suscrito la declaración Un Perú sin Trabajo Infantil que expresa el compromiso de parte del Estado y del sector privado para movilizarnos en el propósito de erradicar el trabajo infantil y sobre todo sus peores formas. La búsqueda de la mejora de las condiciones de trabajo doméstico que involucra a medio millón de personas de las cuales más del 93% son mujeres nos ha llevado a la aprobación del Plan de Acción para el Cumplimiento de los Derechos de los y las Trabajadores del Hogar 2014 en concordancia con los fines del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Doméstico. Quiero recalcar que todas las iniciativas a las que me he referido y las demás que por razones de tiempo no he podido eludir se despliegan en el marco de nuestra estrategia de crecimiento con inclusión social que guía la acción de gobiernos e involucra un amplio conjunto de reformas institucionales, programas sociales de segunda generación, políticas públicas para promover la diversificación productiva y el aliento a la inversión. Señoras y señores, concluyo mi intervención reafirmando el compromiso del gobierno peruano de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y alentando el esfuerzo que se desplegarán en estas jornadas. Estamos trabajando para que nuestra sociedad pueda disfrutar de altos niveles de calidad. No dude de que estamos desplegando nuestros mayores esfuerzos para que las nuevas generaciones de peruanos puedan construir su proyecto de vida en una sociedad que los incluya en sus oportunidades, que los proteja de los riesgos y que los beneficie con más progreso y más desarrollo. En este proceso de transformación, sin duda, todos los peruanos y peruanas somos protagonistas. Hemos llegado lejos, pero no nos conformamos. la creación del empleo, la promoción del trabajo decente, la lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil y el diálogo social son las principales herramientas que estamos seguros nos permitirán la reducción de la pobreza y de la desigualdad social, males que aún nos aquejan. Señoras y señores, les agradezco a todos ustedes su participación en este evento y desde aquí, desde el Perú, les damos la más cálida bienvenida. Muchas gracias. Gracias.